¿Cómo están? Mi nombre es Simon y en este video les mostraré exactamente cómo usar los anuncios de Google. Este video es para ustedes si quieren tener más clientes o compradores a través de Google Ads, pero no saben cómo armar una campaña rentable. Lo que haremos en este video es crear una campaña juntos y nos enfocaremos en saber realmente cómo funcionan las publicidades de Google Ads y cómo armar una compañía para pagar lo menos posible por la mayor cantidad de clientes o compradores posible. Porque si no entienden los principios que aprenderán en este video, probablemente desperdiciarán su dinero para anuncios en una campaña que no funciona. Pero no se preocupen, ya están aquí y después de mirar este video tendrán las herramientas necesarias para tener una campaña rentable para su negocio. Vamos a comenzar. Muy bien, les recomiendo que vean este video desde el comienzo, porque la información es acumulativa y si se salta en alguna parte, quizás no tenga sentido para ustedes después. Sin embargo, si quieren ir a partes específicas, encontrarán las marcas de tiempo al pasar el cursor por la barra del video. Además, si hablo muy rápido o muy lento en cualquier momento, pueden cambiar la velocidad del video al hacer clic a la derecha en el engranaje. Ahí podrán cambiar la velocidad. Bien, antes de comenzar con nuestra cuenta de Google y crear nuestra campaña, quiero decirles rápidamente cómo funciona Google Ads. ¿Cuál es el trabajo de Google? Google básicamente organiza y categoriza la información que existe en Internet y tiene algo conocido como motor de búsqueda. Así que, por ejemplo, voy a Google y escribo que estoy buscando, digamos que busco un desarrollador de sitios web. Escribo desarrollador de sitios web y Google me mostrará todos los sitios que piensa que son relevantes para lo que estoy buscando. Con estos sitios, Google nos dice que esto es probablemente lo que estemos buscando. Y Google básicamente usa su posición porque clasifica tan bien la información que le ofrecen a los anunciantes la posibilidad de pagar para aparecer en ciertos términos de búsqueda. Aquí arriba pueden ver estos cuatro primeros resultados. Estos son anuncios porque pueden ver que lo dice al principio de la dirección. Y luego, si bajamos, también podemos ver resultados de búsqueda orgánicos. Estos sitios de aquí no están pagando para aparecer en la primera página para este término de búsqueda. Sin embargo, probablemente son sitios grandes que han pasado años optimizando su sitio web para estos términos de búsqueda. Y así poder aparecer aquí en la primera página. Lo que haremos es usar anuncios para nuestro negocio. Acortaremos este proceso al pagar para aparecer en los resultados para palabras en específico que creemos que puedan atraer a nuevos clientes. Y la forma en la que le pagaremos a Google por eso, es que cada vez que alguien haga clic en el anuncio, pagaremos por ese clic en específico. Pagaremos por cada persona que entre. Pero, digamos que pago 100 dólares por 100 clics y hago 200 dólares por cliente o compradores que vinieron de esos clics. Es rentable y ese es el punto en el que queremos estar con las campañas de Google Ads. Muy bien, ahora vamos a crear nuestra cuenta de Google Ads. Solo vamos a ads.google.com y terminamos en esta página de aquí, en donde haremos clic en empezar ahora para crear nuestra cuenta de Google Ads. Para crear su cuenta, pueden usar la cuenta de Google que ya tienen y entrar así. O también pueden hacer clic en crear cuenta aquí y pueden usar otra dirección de email. No tiene por qué ser una dirección de Gmail. Y pueden crear su cuenta de Google Ads de esta forma. Una vez que hayan entrado, terminarán en esta página de aquí. Y es tentador hacer clic en uno de estos botones, porque se ve muy simple. Sin embargo, no haremos eso, porque es básicamente hacerlo al azar y esperar que Google tome buenas decisiones por nosotros. Lo que queremos es tener control total de la campaña. Así que iremos aquí abajo y lo cambiaremos a modo experto. Haremos clic en este botón de aquí y Google querrá que escojamos un objetivo para la campaña. Así que nos preguntará si queremos ser líderes en ventas, en sitio web, en tráfico, visitas en la tienda y otras cosas. Sin embargo, esta es otra guía que Google quiere darles para comenzar con sus anuncios. Si lo hacen así, descubrirán que la guía que Google intenta darles solo causa que ellos hagan más dinero con los anuncios, no necesariamente más ventas para ustedes. Lo mejor que podemos hacer es tener el mayor control posible sobre los anuncios. Así que lo que haremos será dar clic en crear una campaña sin una guía de metas, aquí abajo a la derecha. Ahora debemos decidir qué tipo de anuncio queremos usar. En este video nos enfocaremos en colocar un anuncio de búsqueda. Son los anuncios que ya vimos justo aquí. Son anuncios de textos que salen cuando escribimos ciertas palabras en Google. Si son primerizos, estos son los anuncios que querrán usar primero. Son sencillos de crear y son sumamente rentables. Sin embargo, tendré más videos en el futuro sobre anuncios en video y otros anuncios también. Asegúrense de suscribirse para no perderse ninguno de esos videos. Sin embargo, por ahora solo daremos clic en buscar. También podemos marcar una de estas casillas sobre los resultados que queremos con la campaña. Pero no marcaremos nada ahora. Vamos a hacerlo luego en los niveles, así que solo daremos clic en continuar por ahora. Y aquí vamos a definir las configuraciones de la nueva campaña. Lo primero es darle a la campaña un nombre justo aquí. La llamaré campaña de búsqueda. Y como ejemplo para este video, crearé una campaña para un diseñador de sitios web que está buscando más clientes con Google Ads. Así que también voy a escribir diseño de sitios webs. Muy bien. Y ahora aquí en redes, definitivamente queremos desmarcar la red de contenido. Porque queremos que los anuncios solo le aparezcan a las personas que escriban ciertas palabras. Y eso lo optimizaremos más tarde. Eso no va a funcionar bien con la red de contenido. Siempre que comienzo en Google Ads, suelo desmarcar las redes de búsqueda. Porque la verdad, solo quiero aparecer en el motor de búsqueda de Google. Y quizás un poco más adelante, si ya he agotado todo el tráfico de Google del motor de búsqueda de Google, quizás también quieran usar la red de búsqueda y ver si también les resulta rentable. Sin embargo, les aconsejo comenzar sin la red de búsqueda y definitivamente sin la red de contenido. Luego, aquí podemos ir a mostrar más opciones. Aquí pueden colocar una fecha de comienzo y de final para la nueva campaña. Tiene sentido poner la fecha de inicio en un par de días para que tengan tiempo de colocar un seguimiento de conversiones para los anuncios. Y también pueden poner más anuncios y más campañas. Y luego, si creen que hay riesgo de que olviden que han pagado por anuncios, definitivamente querrán fijar una fecha de final para su campaña. Personalmente no pongo fecha de final porque sé que revisaré los anuncios al principio, probablemente cada día y luego quizás todas las semanas. Así que no necesito hacerlo, pero si se les olvida que tienen anuncios, significa que su tarjeta de crédito los seguirá pagando. No hay forma de recuperar ese dinero. Definitivamente coloquen fecha final si sienten que pueden olvidar que han pagado por Google Ads. Luego vamos a saltarnos esto del horario de anuncios. Esto quizás tendría sentido si quieren que las personas los llamen o quieren que las personas visiten su tienda. Porque sí querrían que los anuncios aparezcan de lunes a viernes en horario de oficina cuando puedan contestar el teléfono cuando alguien esté en su tienda y sea capaz de vender. Aquí podemos colocar lunes a viernes y luego, no sé, desde las 8 hasta las 5 de la tarde. Sin embargo, si venden 24-7 o casi 24-7, pueden dejarlo en todos los días. Luego, si se dan cuenta de que tienen más clientes los lunes o si nunca tienen clientes los domingos, pueden hacer que los anuncios no aparezcan los domingos. Eso pueden optimizarlo luego cuando hayan recolectado los datos de su cuenta. En los segmentos de objetivos y audiencia deben definir en dónde se ubican sus clientes. Definitivamente no querrán que sus anuncios aparezcan en Europa si no hacen envíos a Europa o si no trabajan con clientes de Europa. Definitivamente querrán mostrar sus anuncios en una ubicación en la que se encuentren sus clientes. Por defecto, verán que está en Estados Unidos porque mi ubicación está en los Estados Unidos o mi VPN está en los Estados Unidos porque yo soy suizo. Pero si ustedes quieren limitar la ubicación, pueden hacer clic en otra ubicación y luego hacer clic en búsqueda avanzada. Aquí pueden escribir cualquier ubicación que quieran incluir y también pueden excluir ubicaciones en específico. Digamos que solo quiero clientes que vivan en Nueva York. Solo escribo Nueva York, hago clic aquí y puedo ver el área en el mapa también. Hacemos clic en guardar y básicamente es todo. Pueden añadir muchos códigos postales o muchas ciudades si es lo que quieren y los anuncios aparecerán para las personas que estén ubicadas allí. Sin embargo, hay otra cosa que deben hacer. Hagan clic en opciones de ubicación y luego aquí tenemos que cambiar de presencia o interés a presencia. Porque por defecto Google tiene activado que las personas que están interesadas en esa ubicación escogida también puedan ver esos anuncios. Esto les sirve si venden bienes raíces y las personas que están interesadas en comprar en ese lugar en específico no viven allí. Sin embargo, para el resto de los usuarios, solo tiene sentido marcar la presencia porque quieren que las personas estén allí presentes, quieren que las personas vivan allí para trabajar con ellas o enviarles productos. Excluyan esta opción por defecto y solo pongan presencia y estarán bien. Y luego en idiomas querrán usar el idioma de sus clientes o compradores. Por defecto aparecerá en inglés, lo que tiene sentido porque también voy a colocar anuncios en inglés y mis clientes hablan inglés. Así que eso es lo que usaré. Si quieren colocar anuncios en español, por ejemplo, solo deben marcar español aquí. Muy bien, vamos a pasar al presupuesto y también a las subastas. Aquí en el presupuesto pueden marcar un promedio diario para esta campaña y también pueden marcar qué moneda quieren usar para pagarle a Google. Como ven, Google les recomienda usar su moneda local. Para mí es el franco suizo. Porque vivo en Suiza, pero si viven en los Estados Unidos, solo usen los dólares americanos. Y aquí podemos marcar un presupuesto diario promedio. Por ejemplo, podemos decir que Google no debe gastar más de 10 dólares en promedio por los anuncios de Google en un solo día. ¿Y por qué en promedio? Porque a veces Google va a gastar más de 10 dólares hasta el doble de la cantidad que hayan marcado. Google tiene permitido gastar hasta 20 dólares por día, pero en promedio no va a gastar más de 10 dólares en un mes. Como pueden ver aquí en este gráfico, también está marcado en 10 dólares. Y los domingos gastará más porque quizás ese día puede tener más tráfico, más personas buscan sus palabras, pero en otros días gastarán menos. Y no va a gastar más de la cantidad que pusieron como presupuesto por 30.4, porque ese es el promedio de días que hay en un mes. Bien, yo les recomiendo que solo marquen su presupuesto en al menos 10 dólares. Me gustaría incluso que fuese más alto, porque si es más alto, eso significará que tendrán más clics. Y tendrán los datos de su cuenta más rápido, lo que significa que pueden optimizarla. Porque necesitan esos datos, necesitan clics para poder optimizar sus anuncios. Y si tienen los datos en el transcurso de, digamos, dos semanas o quizás dos días, los datos probablemente serán los mismos. Personalmente, no me gusta que sean 50 dólares para poder tener los datos más rápido, tomar decisiones más rápido o pagar mis anuncios más rápido y así seguir con mi negocio. Sin embargo, pueden marcarlo en 10 dólares para empezar. Eso está muy bien. No les recomiendo bajar de 10. Bien, ahora pasemos a la subasta. Aquí es donde definiremos la estrategia de subasta y también decidiremos lo máximo que queremos pagar, por un solo clic en un anuncio. Porque el sistema de Google Ads es una subasta. Eso significa que hay palabras que las personas pueden ofertar. Así, la persona que está dispuesta a pagar más, por clic en esa palabra en específico, tiene aún más oportunidades de aparecer con esa palabra. Sin embargo, esto no es solo cuánto quieres pagar por un clic. También tiene otras cosas que vamos a revisar ahora mismo, porque les explicaré cómo funciona el sistema de ofertas y subastas de Google Ads. Porque si entienden eso, probablemente tengan ventajas sobre todos los demás. No lo sé, al menos el 90% no sabe cómo funciona. Y probablemente, sea información muy clave que determinará si serán exitosos con su campaña de Google o si no tendrán éxitos ni ganancias. Bien, présten mi atención porque esto es muy importante. Miren esto. El precio que van a pagar por un solo clic en su anuncio está definido por la siguiente fórmula. Es el rango de la persona debajo de ustedes dividido por su puntuación de calidad más un centavo. Sé que aún no entienden esto porque no saben qué es un rango ni qué es una puntuación de calidad, pero se los explicaré a continuación en esta parte. Digamos que tenemos cuatro anunciantes. El número 1, 2, 3 y 4. Cada uno de estos anunciantes tiene un límite en su costo máximo por clic. El anunciante número 1 tiene su límite de costo por clic en 2 dólares. Eso significa que no está dispuesto a pagar más de 2 dólares. El segundo anunciante lo tiene en 4, el tercero en 6 y el cuarto en 8. Ahora, cada uno de esos anunciantes tiene una puntuación de calidad por los anuncios que tienen. Bien, ¿qué es una puntuación de calidad? La puntuación de calidad se define por la calidad de sus anuncios. Esto se define por las tres métricas diferentes. La primera es la experiencia con la página. Verán, Google básicamente registra lo que las personas hacen cuando hacen clic en sus anuncios. ¿Las personas encontraron lo que buscaban? ¿Interactúan con la página? ¿O hacen clic en cosas? Llevan el registro de todo. Si nota que están o que parecen estar satisfechas después de hacer clic en el anuncio, tendrán una puntuación alta en la experiencia con su página porque a Google le importa que sean relevantes. Les importa que las personas encuentren lo que están buscando. Porque eso es, eso es el producto de Google. ¿Bien? La segunda métrica es la relevancia del anuncio. ¿Cuán relevante es el anuncio para el término de búsqueda? Veamos, si escribo a diseñador de sitios web en Nueva York y aparece el anuncio del diseñador de sitios web, ese anuncio es muy relevante para lo que busco. Y la tercera métrica es el PDC esperado. PDC significa porcentaje de clics, lo que significa que si 100 personas ven su anuncio y 10 personas hacen clic en ellos, tienen un porcentaje de clics del 10%. Y mientras más alto sea, mejor será su puntuación. Porque Google solo hace dinero cuando las personas hacen clic en los anuncios y Google es un negocio, quieren hacer dinero. Quiere que tengan un porcentaje alto de clics para que puedan hacer dinero. Y ahora veremos el rango del anuncio. El rango del anuncio definirá si su anuncio aparecerá en los resultados de búsqueda. Mientras más alto sea, mejor será el lugar que tengan en los resultados de búsqueda. Así que, las personas con el mayor rango aparecerán primero en los resultados. Veamos, ¿cómo se define el rango? Bueno, es solo la cantidad de subasta por la puntuación de calidad. Para el anunciante número 1, serían 2 dólares por 10. Porque esa es su puntuación, serían 20. Para el segundo anunciante es 4 veces 4, que es 16. Bien, ahora deben pensar que la persona que tiene el mejor lugar en los resultados de búsqueda, la que está por encima, probablemente tiene que pagar más dinero por un solo clic. Bueno, cuando calculamos esta fórmula que está aquí, podemos ver que esto muchas veces no es el caso. Tal como ven aquí, la persona que está arriba, de hecho, tiene que pagar menos dinero por clic. Pagan 1 dólar con 61. ¿Cómo podemos calcular esto? Bien, es esta fórmula de arriba. Veamos, el rango de abajo, el rango de la persona anunciante abajo del número 1 es 16. Sería 16 dividido por la puntuación de calidad, la puntuación del primer anunciante, que es 10. Así que 16 entre 10 es 1 dólar con 60. Le añadimos un centavo y es 1 dólar con 61. Para el anunciante número 2 es 12 dividido por 4 más un centavo es 3 dólares y un centavo. A través de esta fórmula de subasta, Google básicamente incentiva a los anunciantes para que creen anuncios que sean relevantes para lo que las personas buscan, para que las personas se queden navegando en Google. Y lo que podemos aprender de este mecanismo es que, para ser exitosos con Google Ads, debemos tener una puntuación de alta calidad porque eso definirá el rango de anuncios. Es un multiplicador para nuestro rango. Queremos tener la mejor experiencia con nuestra página. Queremos tener la mejor relevancia y queremos tener el mejor PDC esperado. Esta será la base de nuestra estrategia de Google Ads que vamos a crear en tan solo un momento. Espero que hayan entendido muy bien la explicación. Si no la entendieron, por favor vuelvan a verla porque realmente deben entenderla, para que puedan tomar las decisiones correctas en lo que respecta a su campaña de Google Ads. Bien, ¿qué vamos a cambiar aquí en nuestra configuración de subasta? Aquí podemos definir en qué queremos enfocarnos, si nos enfocaremos en los clics, en impresiones compartidas, o más adelante podemos enfocarnos en conversiones que tienen sentido si ya tienen datos en su cuenta de Google Ads. Lo que les recomiendo hacer es hacer clic en una estrategia de subasta directamente, no en una recomendada porque Google querrá guiarlos, pero realmente no tomará las mejores decisiones para ustedes. Queremos tomar las decisiones nosotros para optimizar lo que funciona para nosotros. Hacen clic aquí y luego van a seleccionar su estrategia y hacen clic en PDC manual por aquí. Lo que nos permite hacer es poder personalizar para cada anuncio la cantidad máxima de costo por cada clic que estamos dispuestos a pagar, lo que nos da más posibilidades luego para poder optimizar los anuncios. Así que esta es la estrategia más personalizada. Y aquí podemos ajustar el costo por clic máximo luego. Esto es lo que deben hacer en la estrategia de subasta. Luego, aquí podemos colocar extensiones de anuncios. Sí, les recomiendo tener extensiones porque hacen que sean mucho más grandes, lo que les da un promedio de un mayor porcentaje de clics. Y ya hemos visto que tener un porcentaje alto es muy importante. Sin embargo, no vamos a colocar las extensiones aquí en la configuración de la campaña. Vamos a colocarlas luego, después de lanzar nuestros anuncios. Por ahora, haremos clic en guardar y continuar justo aquí. Ahora estamos en los niveles de anuncios. Podemos crear los grupos de anuncios por la campaña que acabamos de crear. Sin embargo, antes de hacerlo, veremos rápidamente la estructura de la cuenta de Google Ads. Porque si entienden esto, hará que sus vidas sean 10 veces más fáciles creando Google Ads. Porque estarán organizados y ya no tendrán un desastre. Lo que hemos hecho ahora es crear una cuenta de Google Ads para nuestro negocio, que es el negocio de diseño de páginas que usamos, de ejemplo. Y luego, dentro de nuestra cuenta, hemos creado la primera campaña, la cual es de búsqueda. Y luego, dentro de la campaña de búsqueda, que es donde estamos ahora, podemos crear grupos de anuncios. Bien, hay diferentes estrategias para crear estos grupos de anuncios. Pero lo que haremos será separar los grupos de anuncios por intereses. En un grupo de anuncios tendremos un interés, una intención. Lo que esto significa es que pondremos palabras dentro del grupo de anuncio que estén relacionadas con una… intención en particular. Digamos que… La intención puede ser que alguien busque un diseñador web que les haga un sitio web en WordPress. Esta palabra podría ser diseño web en WordPress. Y luego, para esta intención específica de este interés específico, vamos a buscar más palabras. Y luego, vamos a hacer el anuncio para que sea más relevante para esta intención específica. Otra búsqueda podría ser diseñador de sitio web en Nueva York. Esta persona puede estar interesada en un diseñador de páginas que se ubique en Nueva York. Así, encontraremos palabras que se relacionen con encontrar un diseñador web en Nueva York. Y las pondremos en este grupo de anuncios específico. Y, como les dije, crearemos los anuncios para que sean específicos para esa intención específica. La razón por la que usamos esta estrategia es porque, como hemos visto antes, el porcentaje de clics y la relevancia de anuncios es muy importante. Con esta estrategia, podemos crear anuncios que sean muy relevantes para lo que las personas están buscando. Y eso nos da un porcentaje de clics alto. Y también una relevancia de anuncios alta. Y si tienen una buena página que sí muestre lo que prometen los anuncios, también tendrán una buena experiencia con la página. Lo que les dará un buen puntaje y hace que los anuncios sean más baratos y también que resulte mucho mejor. Esta será nuestra estrategia. Vamos a colocar el primer grupo de anuncios. Primero, tenemos que darle al grupo un nombre. Voy a nombrar a este grupo basándome en la intención que la persona que lo está buscando tenga. Así que, en este ejemplo, la persona estaría buscando un sitio web y es un sitio web en WordPress. Así que solo debo escribir web más WordPress. Porque soy un negocio de diseño web y puedo hacer muchas páginas, pero aquí me enfocaré en la gente que quiere encontrar un diseño web en WordPress. Ahora, la subasta promedio depende mucho de la industria en la que estén. Hay un sitio web llamado WordPress Stream que ha recopilado el costo por clic promedio para algunas industrias específicas en el 2021. Así que, aquí pueden tener una idea de lo que esperan pagar por un clic. Muy bien. Si tienen mejores anuncios y un porcentaje de clics más alto, probablemente pagarán menos. Yo usualmente no uso estos precios de aquí porque, la verdad, pienso que son muy altos y prefiero comenzar con un límite algo un poco más bajo. Y luego, si no tengo tráfico, incremento mi PDC máximo y luego veo qué sucederá. Aquí pueden ver en qué industria están. Para el ejemplo que puse, debería estar en la categoría de servicios y negocios así que, actualmente, tenemos un PDC promedio de 4,90. Verán, no usaré 4,90 aquí. Lo que voy a usar son solo 2 dólares para comenzar mi campaña. Les recuerdo que, si quieren vender productos, quizás deban empezar con un dólar, pero eso dependerá de su industria, como pueden ver. Así que, por ejemplo, con los muebles, tienen que pagar menos, pero cosas como servicios legales requieren un mayor pago. Bien, voy a comenzar con 2 dólares para la subasta por defecto. Siempre podemos regresar y cambiarlo luego. Y ahora debemos encontrar palabras con las que queramos que se muestre el anuncio. Hay un par de formas para encontrar esas palabras. Más adelante les mostraré cómo usar el planificador en el dashboard de Google Ads para encontrar más palabras. Pero, aquí también podemos encontrar buenas palabras. Bien, pueden escribir una dirección. Pueden escribir, por ejemplo, las direcciones de su competencia y ver qué palabras aparecen. Pero también pueden escribir un producto o servicio. Básicamente son palabras y pueden ver qué otras palabras aparecen que estén relacionadas. Solo voy a escribir el producto que creo que las personas pueden buscar. Ese sería, digamos, diseñadores web de WordPress. Alguien está buscando un diseñador de WordPress. Luego, daré clic en obtener palabras y así Google me dará palabras relacionadas que las personas escriben al buscar un diseñador web en WordPress. Aquí podemos ver que tenemos diseños de sitio web. Compañía web WordPress, diseño en WordPress, diseño personalizado. Lo que voy a hacer aquí será revisar estas palabras y luego dejaré aquellas en las que esté seguro de que su intención detrás de ellas o de la persona que las escribe es, de hecho, buscar mi producto o mi servicio. Les daré un ejemplo. Diseño de WordPress podría ser alguien que busca un tutorial de cómo crear un sitio web en WordPress. Por eso, borraré esta palabra de aquí. Pero, compañía diseño web WordPress es alguien que probablemente busca a alguien de una compañía que cree el sitio web para ellos, que es lo que hace mi negocio. Así que, mantendré esa palabra. Y así, voy a revisar toda la lista y solo voy a crear un grupo de palabras. Ya revisé todas las palabras y me quedé con aquellas que creo que tienen la intención de contratar a alguien que sabe cómo crear un sitio web en WordPress. Bien, lo siguiente que veremos es la coincidencia de palabras que define en qué variación de mis palabras específicas aparece en los anuncios que configure. Hay tres tipos distintos de coincidencias. Está la exacta, la frase y la contextual. Para la exacta, tendrán que colocar paréntesis en sus palabras y eso le dirá a Google que su anuncio solo debe aparecer cuando las personas escriban esa palabra exacta o una variante cercana de esa palabra. Por ejemplo, para sombreros de mujer puede ser o aparecer para sombreros de mujer, sombreros para mujer, sombreros mujer, entre otras. Luego tenemos coincidencia de frase y para eso tendrán que colocarle comillas a la palabra y luego el anuncio puede aparecer por cualquier frase en la que la palabra o una variante sea parte de esa frase. Por ejemplo, comprar sombreros de mujer, sombreros mujer venta y muchos más. Luego está el contextual, en el que los anuncios pueden aparecer incluso si solo una parte de la palabra está en el término de búsqueda o quizás un sinónimo está en el término. Y básicamente va a aparecer mucho más incluso si la palabra solo está un poco relacionada con su palabra original. No les aconsejo mucho usar este tipo, especialmente al principio. Lo que haremos será usar coincidencia de frase y la exacta. La forma manual de hacerlo es solo copiar todas las palabras y pegarlas aquí nuevamente y solo usar la primera parte para ponerla en paréntesis y usar las segundas palabras para también añadir las comillas. Sin embargo, ese proceso es algo largo y hay una forma más rápida. Así que lo que haremos será, solo vamos a copiar las palabras e iremos a un sitio, un sitio gratis llamado Keyword Match Type Tool. Vamos a pegar las palabras justo por aquí y podemos seleccionar qué tipos de coincidencias queremos. Hacemos clic en coincidencia de frase y exacta, hacemos clic en hacer lista de palabras y luego simplemente copiamos todas las palabras de aquí, regresamos a la cuenta y podemos copiarlas aquí. Eso nos ahorra mucho tiempo. Genial, ahora tenemos el primer grupo de anuncios. Lo que podemos hacer es seguir y crear más grupos de anuncios. Aquí hacemos clic en nuevo grupo de anuncios y ahora usaremos un grupo de anuncios para otra intención. Ahora son personas que buscan un sitio web en Nueva York, diseñadores en Nueva York. Aquí de nuevo 2 dólares, subasta por defecto. Luego escribiremos diseñador de sitio web Nueva York. Vamos a ver palabras, obtenemos las palabras y por aquí vemos qué palabras nos muestra. Usamos la coincidencia por frase y la exacta y luego vamos a seguir con el siguiente grupo y así. Pueden configurar todos los grupos de anuncios o también pueden terminar el que ya está subido y regresar luego. Como tenemos poco tiempo, borraré el segundo grupo y solo usaremos un grupo por ahora. Haré clic en guardar y continuar aquí a la izquierda. Y ahora debemos crear anuncios para los grupos de anuncios que acabamos de crear. Aquí arriba pueden ver el grupo de anuncios en el que estamos para el que crearemos el anuncio. Tenemos las palabras que están en ese grupo de anuncios. Luego tenemos a una especie de guía de Google que intenta ayudarlos con sus anuncios. No le presten demasiada atención, sinceramente. Pueden ver aquí a la izquierda que tienen el lugar en donde va la dirección, la dirección que se muestra, los títulos y la descripción. Y en la parte derecha pueden ver una vista previa del anuncio en la versión móvil y también en la versión de escritorio. Comencemos con la dirección final. Básicamente las personas terminarán ahí cuando hagan clic en el anuncio. Si quieren publicar su tienda, querrán poner el enlace de su tienda. Si publican un producto, pongan el enlace del producto. O si publican un servicio, un enlace al servicio. Para este ejemplo usaré un sitio aleatorio, websitedesigner.com. Probablemente existe, no lo sé. Y luego slash servicios. Bien, si quieren aumentar la experiencia con la página, querrán crear una página específica para este tipo de anuncios. Porque este grupo es para personas que quieren que alguien les diseñe una página en WordPress. Quizás deba crear una página que esté optimizada para las personas que quieran un sitio web en WordPress para que sea más relevante. Sin embargo, seamos sinceros, probablemente no crearán una página para cada grupo de anuncios. Así que pueden enviarlos a su página de servicios siempre y cuando sea relevante para lo que las personas están buscando. Luego, la dirección mostrada. Esto es lo que las personas verán en la dirección antes de que hagan clic en el anuncio. No tiene por qué ser la dirección final que ya escribieron antes. Lo que les recomiendo que hagan es usar las palabras específicas que ya tienen. Así que queremos que los anuncios sean relevantes para esas palabras. Y en este caso quiero escribir algo como diseñador web y WordPress. Porque así será muy relevante para lo que las personas buscan. Eso nos dará una gran relevancia y una puntuación de calidad, lo cual hace que paguemos menos. ¿Bien? Ya podemos avanzar a los títulos. Aquí aplica el mismo principio. Quieren usar títulos que incluyan las palabras que ya estén usando. He creado algunos títulos para este anuncio en específico que iría hacia personas que quieren contactar un diseñador web de WordPress. Así que lo hice en los primeros títulos. Para los encabezados, solo usé las palabras diseñador web WordPress, agencia de web WordPress, creamos tu sitio web en WordPress. Es lo primero que le indicará a las personas que están en el lugar correcto con el anuncio. Y luego voy a usar algunos títulos escribiendo algunas dudas o preguntas que el típico cliente o el típico comprador tiene antes de realizar una compra. Digamos que alguien que quiere tener un sitio web en WordPress tiene miedo de gastar su dinero y obtener un diseño horrible que no vaya a funcionarle. Por eso pongo que la devolución del dinero está garantizada. Si no están felices, tendrán su dinero de vuelta. Y revisiones ilimitadas. Si no está feliz, podemos seguir optimizando o arreglando el sitio web hasta que esté satisfecho con el trabajo. Tienen que conocer a su clientela para crear títulos que sean eficaces. Lo que también pueden hacer es escribir sus palabras, ver lo que hace su competencia y ver qué tipo de problemas o dudas están respondiendo con sus anuncios. Bien, Google mostrará al menos dos de esos títulos aquí, los irá rotando. Y a veces también muestra tres, pero suelen ser solo dos al principio. Y lo que quieren hacer es asegurarse de que los títulos con sus palabras se muestren en la primera posición aquí, porque no quiero que las personas vean devolución de dinero garantizada en la primera posición del anuncio. Así que lo que haré será asegurarme que esto esté... Quiero dejarlo fijo y hago clic en mostrar solo en primera posición. Hacemos lo mismo con el segundo, solo primera posición y hacemos eso para todos esos títulos. Asegúrense de que solo aparezcan en primera posición. Y luego en los títulos que no deben aparecer en la primera posición, sino al final del anuncio. Nos dirigimos a ellos y vamos a este ícono para que solo se muestren en tercera posición. Por ejemplo, para devolución de dinero garantizada, no quiero que se muestre ni en la primera ni en la segunda posición, así que haré que aparezca solo en la tercera. Haré lo mismo para este, revisiones ilimitadas. Quizás ahorre tiempo y dinero también en la tercera. Pueden personalizar esto como quieran. Y también tendremos que colocar una descripción para el anuncio. No inviertan mucho tiempo en la descripción porque a las personas no le importa demasiado. Las personas no leen la descripción. Solo van a mirarla por encima y lo que les recomiendo es poner palabras claves que ya hayan usado. En mi caso sería sitio web de WordPress, diseñador web y cosas así. También pondré números porque las personas les prestan atención y eso puede aumentar el porcentaje de clics. Lo que es más importante es que debemos usar todos los caracteres que tenemos disponibles aquí en los 90 caracteres, porque eso hará que el anuncio sea más grande y eso va a aumentar el porcentaje de clics. Escribí esta descripción de aquí usando palabras como agencia de diseño web, sitios web en WordPress personalizados y números como 48 horas, 100% de dinero de vuelta, más de 500 clientes felices y cosas así. Y es todo lo que debemos hacer para terminar con el anuncio del grupo de anuncios. Lo que debemos hacer es hacer clic en listo y luego vamos al siguiente grupo y creamos el anuncio para ese grupo en específico. Bueno, como solo he creado un grupo para esa campaña, ya he terminado con mis anuncios. Así que ahora daré clic en guardar y continuar. Ahora tendrán que poner la información de su tarjeta de crédito que será cargada por tener los anuncios en Google. Cuando hagan eso, vayan al dashboard y no se preocupen, los anuncios no saldrán de inmediato porque tienen que ser aprobados por Google antes de salir. Escriban la información de su tarjeta aquí y vamos a continuar en el dashboard. Aquí haremos clic en explorar tu campaña y ya entramos en el dashboard de Google Ads. Esta es la versión experta del dashboard de los anuncios de Google. Si les aparece una versión más simple de esto y quieren cambiarla a esta, lo que deben hacer es ir a herramientas y configuración arriba y en su dashboard aparecerá algo como cambiar a modo experto y deben hacer clic en ese botón. Y después ese botón estará aquí arriba en donde dice cambiar vista y deberían poder acceder a esta pantalla de aquí. Lo que queremos hacer ahora es configurar extensiones de anuncios para los anuncios que acabamos de crear. Aquí pueden ver un ejemplo de que son las extensiones de anuncios. La extensión de enlace es la más prominente, como pueden ver, y básicamente va a diferentes páginas de su sitio web. En este ejemplo es una tienda de relojes y añadieron extensiones en los enlaces que van a los relojes más vendidos. Reloj de mujer, reloj de menos de 100 dólares y más. Como ven, son una buena adición porque hacen que su anuncio sea mucho más grande y las personas tendrán más posibilidades a la hora de hacer clics. Así que esto básicamente incrementa el porcentaje de clics del anuncio. También tenemos fragmentos estructurados y extensiones de llamadas. Básicamente es una extensión de la descripción del anuncio, lo que hace que sea más grande. Por eso es buena idea usarlos también. La mayor parte del tiempo Google no muestra estas extensiones, pero sé que querrán tener la posibilidad de que aparezcan si Google decide que quiere que aparezcan. Para añadir las extensiones, iremos a nuestro dashboard, haremos clic en anuncios y extensiones y daremos clic en extensiones justo aquí. Luego haremos clic en el signo de más y decidiremos qué tipo de extensión queremos añadir. Voy a comenzar con una extensión de enlace. Bien, aquí podemos primero que nada decidir a qué tipo de nivel queremos añadirlas, si queremos usarlas en todos los anuncios de toda la cuenta o si solo queremos añadirlo para la campaña o para un grupo específico de anuncios. Aquí solo las editaré en una campaña. Es la que acabamos de crear. Daré clic en campaña aquí, escogeremos la campaña que creamos, haremos clic en listo y luego crearé mi primer enlace de extensión. Uno que es usado muy a menudo es un enlace de contáctanos en la extensión de enlace. Así podrán hacer que las personas vayan directamente a contactarlos. También pueden escribir una descripción. La descripción no siempre va a aparecer, pero a veces puede aparecer. Así que pueden escribir algo como obtén un presupuesto para tu página hoy. Como ya dije, debemos intentar usar la mayor cantidad de caracteres. Aquí pueden usar 35. Añadan otra línea de descripción aquí y luego la dirección final. Para el primer par de extensiones adicionales tendrán que usar una dirección diferente a la que ya han usado en el grupo de anuncios. Así que luego de eso pueden volver a usar su dirección principal, la que ya habían utilizado. Pero aquí usaré, por ejemplo, https, website designers.com, design.com slash contact, contact. Muy bien. Luego querrán añadir como ocho extensiones adicionales. Yo tendría al menos unas cuatro. Y luego, cuando lo hayan hecho, den clic en guardar y podrán ir a la próxima extensión. Para añadir las otras extensiones, volvemos a hacer clic en el signo de más aquí. Yo les recomiendo añadir extensiones de llamada, fragmentos estructurados y las demás extensiones podrían tener sentido dependiendo de su negocio. Si quieren que las personas los llamen, querrán añadir una extensión de llamada. Ahí escriben su número para que las personas puedan verlo antes de hacer clic en el anuncio. Les recuerdo, no siempre aparecen, pero sí puede aparecer y los puede ayudar a atraer clientes. También pueden añadir extensiones de lugar y otras cosas más. Revisen bien esta lista y coloquen las extensiones que tengan sentido en sus anuncios. Otra cosa que revisaremos es las palabras negativas. Es muy importante porque les ahorrará mucho dinero para que no gasten dinero en clics inútiles. Vamos a ir a palabras aquí a la derecha y hacemos clic en palabras negativas. Aquí podemos añadir palabras que, cuando las personas las escriban, nuestros anuncios no aparecerán para esas palabras en específico. Podemos hacer clic en palabras negativas y podemos escribir cosas como gratis. Por ejemplo, cuando alguien escriba, crear sitio web gratis, no quiero que mi anuncio aparezca porque esa persona definitivamente no se convertirá en un cliente. O cuando alguien, cuando, cuando por ejemplo vendo botellas de una marca y las personas escriben una marca en específico de botellas de agua y no soy esa marca, no quiero aparecer porque esas personas ya, esas personas ya saben qué marca quieren comprar, no quieren comprarme a mí, así que pueden escribir eso también. Y entonces pueden hacer clic en guardar aquí. Primero deben escoger una campaña o grupo de anuncios. Escogeré la campaña que ya hemos creado. Clic en guardar. Y cuando esté guardado, los anuncios no aparecerán para palabras que ya hayan escrito aquí. Y aquí aplican las mismas coincidencias que ya revisamos antes cuando usamos las palabras para los grupos de anuncios. Querrán actualizar la lista de palabras negativas con el tiempo mientras sus anuncios están activos, así que digamos que cada par de días entran a su cuenta de Google Ads y se dirigen a palabras, hacen clic en términos y aquí verán todos los términos de búsqueda por los que sus anuncios aparecieron que resultaron en un clic. Y querrán ver esas palabras y pensar sobre yo tenía la posibilidad de que esta persona que escribió esto pudiera convertirse en un cliente. Y si la respuesta es no, querrán añadir esa palabra específica a su lista de palabras negativas. Y con el tiempo notarán que gastarán menos dinero en clics inútiles y sus ganancias aumentarán también. Así que esta también es una estrategia de optimización. Y ahora lo último que quiero abordar en este tutorial es cómo encontrar más palabras que puedan usar para su negocio. Aquí en el dashboard de Google Ads daremos clic en herramientas y configuraciones arriba. Y vamos hacia el lado izquierdo y hacemos clic en el planificador de palabras. Aquí haremos clic en descubrir nuevas palabras y pueden escribir la dirección de una página, quizás su competencia, y encontrar palabras de esa forma. O lo que podemos hacer es empezar con palabras. Aquí podemos escribir en ver palabras una palabra general que usarán como palabra, como palabra clave para encontrar más palabras que se relacionen con su negocio. Bien, digamos diseño, diseño de páginas web es una palabra clave y también pueden asegurarse de que el idioma sea correcto. Aquí tienen alemán, así que voy a cambiarlo a inglés. Y también la ubicación voy a cambiarla a Estados Unidos. Vamos a guardarlo y luego hacemos clic en obtener resultados. Bien, como pueden ver aquí arriba está Estados Unidos, inglés y motor de búsqueda de Google. Y también tienen los resultados del último año, los últimos 12 meses. Eso está bien. Y así tendrán todas las palabras clave que Google piensa que están relacionadas con su palabra clave justo aquí. Pueden ver que tenemos 707 palabras, ideas de palabras. Lo que tendrán que hacer es revisarlas todas y encontrar palabras que quizá, que quizá no pensaron que podría aplicar y probar con su campaña publicitaria para obtener clientes o compradores. Y como hemos separado los grupos de anuncios por intereses o intenciones, querrán revisarlas. Básicamente, harán clic en descargar ideas de palabras y luego querrán básicamente dividirlas en diferentes intenciones para crear nuevos grupos de palabras con esas palabras en específico. Ahora, les tomará mucho tiempo revisarlas todas, así que hay un par de maneras para poder básicamente reducir esta búsqueda. Una opción genial es las palabras refinadas. La opción está aquí a la derecha. Pueden hacer clic en marca o sin marca. Y luego, porque por ejemplo, yo tengo, digamos que tengo un negocio que solo crea páginas web en WordPress. Por eso, quiero eliminar todas estas plataformas como Wix, Shopify, Squarespace, Magento, Wibble, Drupal y Joomla. Quiero desmarcarlas y ahora solo tengo 672 resultados de búsqueda. También puedo revisar estas otras marcas y puedo revisar los servicios. Quizás no ofrezco diseño gráfico, así que desmarcaré diseño gráfico y de logos, cosas así. Y de esa forma puedo reducir mi búsqueda y será más fácil encontrar las palabras que necesito. También pueden solo seleccionar las palabras clave que quieren descargar. Hacen clic en descargar ideas de palabras, las colocan en una hoja de Excel y solo pueden agruparlas así y pueden crear un nuevo grupo de anuncios para otros tipos, a otros tipos de enfoques de intenciones que hayan descubierto en el planificador de palabras. El próximo paso será añadir seguimiento de conversiones en su página de destino. De esa forma podrán seguir sus ventas, su posicionamiento o lo que hayan querido lograr con sus anuncios de Google. Pueden ser sus formularios de contacto o personas que vieron un video en específico. Querrán darle seguimiento a eso porque eso será la base de cómo optimizarán sus anuncios de Google en el futuro una vez que tengan todos esos datos en su cuenta. Les dejaré un video abajo en la descripción que les mostrará cómo añadir el seguimiento de conversiones en su página de destino y en su cuenta de Google Ads. Recuerden dejar su me gusta si les resultó valioso el video. También asegúrense de suscribirse en el botón de abajo y activen el botón de notificaciones si no quieren perderse mis próximos tutoriales de Google Ads. Habiendo dicho eso, muchas gracias por verme y espero verlos en un próximo video. Gracias por ver el video.